Hola a todas las personas que están inscritas conmigo en este semestre a dos materias. Bueno, dos, ¿no? Porque así parece que digo tres. A dos materias. La primera es construcción del pensamiento jurídico y la otra es valores en el ejercicio profesional. Ya cada uno sabe a qué grupo pertenece y en qué hora le toca todo eso, pues no tiene mucho sentido el estar hablando de esas cuestiones. Toda la semana pasada estuvimos presentando el curso y bueno, pues daremos comienzo a algunas de las clases. Debo de decirles que la primera unidad en ambos cursos tiene que ver con el ser humano. Bueno, de tal manera que estos primeros videos los van a ustedes a compartir. Ya después, poco a poco, conforme se vayan diversificando los temas, los videos se irán haciendo diferentes para cada uno de los grupos. Quiero, ante todo, antes de comenzar a abordar los temas, quiero enfatizar mi agradecimiento por el entusiasmo que tienen al estudiar, por el compromiso que tienen para con la Universidad Autónoma de Querétaro, para con ustedes mismos, para con su familia, porque pues al final ellos son quienes los están apoyando para que puedan llevar a cabo este proyecto que es estudiar una carrera, ¿no? No mucha gente tiene la oportunidad de hacerlo, no mucha gente tiene tampoco el interés real de estudiar una carrera de licenciatura. Y espero yo que este curso sea nutrido para ustedes en cuanto a su contenido, el estudio, y pues todo lo que implica estar en la universidad a la vez que enriquecedor, culturalmente hablando y también pues para la aplicación en su vida cotidiana. Es bello estudiar una carrera, el derecho también es bello y es una gran responsabilidad social. Espero que no lo estén haciendo por dinero, porque pues Yuya, filmando videos de cómo pintarse las uñas, hace más dinero que un abogado, ¿no? Bueno, supongo yo que al menos muchos abogados. Entonces, quiero agradecer también a Carla, a Benjamín y a Saúl, quienes se han interesado en ayudarme a lo largo de estas semanas en las que yo no voy a poder estar presente, por estar en China. Cuando ustedes estén viendo este video, yo muy probablemente esté pues o caminando o durmiendo por las calles de Beijing, que tiene un adelanto de 13 horas. Esto quiere decir que para los compañeros que están en la clase de valores en el ejercicio profesional, que es de 9 a 10, cuando comience la clase, para mí, van a ser las 10 de la noche, y cuando termine, van a ser las 11 de la noche, ¿no? ¿Quién sabe qué esté haciendo? Tal vez ya esté cansado, agotado, intentando dormir, porque voy a trabajar también un montón por allá, y o tal vez no, tal vez esté emocionado viendo las luces de las calles de Beijing. Mientras que para los compañeros que están en construcción del pensamiento jurídico, cuando comience la clase a la 1 de la tarde, van a ser las 2 de la mañana para mí, y cuando termine la clase, para ustedes van a ser las 2 de la tarde y para mí van a ser las 3 de la mañana. Es increíble, pues, ¿no? Es increíble. A esa hora ya muy probablemente estaré yo durmiendo. Por supuesto que es divertido, es divertido también trabajar como maestro, porque le permite a uno hacer este tipo de cosas, y sobre todo, le llena a uno el corazón sentirse útil. De nueva cuenta, les digo, espero que mis clases les sean útiles, que estos videos les sean útiles también, y que estén también agradecidos, que se los hagan saber, que se los hagan, que le hagan sentir a las personas que amablemente nos están ayudando. De nueva cuenta, Carla, Benjamín y Saúl, que aprecian su esfuerzo, su tiempo y la bondad, pues, que les caracteriza y gracias a la cual nos están ayudando. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Estaba ayudando clases y hablando de los temas de la clase también. Pero muy para mi mala fortuna, la cámara de audio grabó más el ruido de las llantas, de la bicicleta, que mi voz. Entonces, de todas maneras les voy a pasar las escenas, pero les voy a pasar al mismo tiempo el audio que voy a estar grabando, y a través de edición se van a poder escuchar los contenidos de la clase. Entonces, para que no empiecen de criticones cuando los labios no embonen con lo que estoy diciendo. Y eso es todo. Entonces, pues, vámonos al primer viaje que voy a hacer, que consiste en el trayecto de un banco a la embajada china, porque fui a sacarme la visa, y mientras les voy a ir dando clases en lo que vemos qué ocurre en la Ciudad de México. La primera pregunta del curso gira en torno a lo que el humano es, y pues qué mejor que estar observando a humanos, qué mejor que ir por las calles viendo cómo, pues, cada uno de nosotros tiene su vida, cada uno de nosotros tiene su construcción de mundo, pero, ¿qué nos hace ser humanos? Pues, ¿no? ¿Por qué tenemos mundo? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué nos organizamos como sociedad como nos organizamos? ¿Por qué entendemos el mundo como lo entendemos? Y miren, pues, ¿qué es lo que podemos observar? Uno de los teatros más icónicos de la Ciudad de México, el teatro insurgentes, automóviles, pavimento por todas partes, enormes edificios, bancos que representan un sistema financiero, un sistema financiero al que estamos todos, de cierta manera, pues, obligados, circunscritos, no podemos vivir sin ellos, por la manera en la que los humanos justamente nos hemos organizado. Pero, ¿por qué? ¿Qué nos ha facultado como entidades biológicas, psíquicas, sociales, el organizarnos de la manera en la que lo hemos hecho? ¿Por qué cortamos las plantitas de manera tal que se vean estéticas? La pregunta es, también, ¿por qué hemos destrozado los bosques para salvar algunas plantitas de manera arbitraria, para cortarlas de manera tal que se vean estéticas, cuando podríamos estar viviendo en armonía con la naturaleza? Pero, también podríamos preguntarnos si la naturaleza nos permitía vivir armónicamente con ella, en tanto que nuestra anatomía, nuestras capacidades físicas, son muy inferiores a las capacidades anatómicas y físicas de otros animales, ¿no? Pues, aquí va un compañero ciclista que, junto conmigo, pues, estaba cruzando la ciudad, y uno podría pensar, ¡guau! ¡qué enorme condición física tienen las personas que van cruzando las calles por la Ciudad de México, ¿no? Y, sin embargo, no es nada comparado con la condición física que tienen los animales, que tienen las hormigas, por ejemplo, pues, que logran cargar hasta 20 veces su peso en distancias que, para nosotros, serían impensables, ¿no? Andar en bicicleta, pues, tiene su chiste, pero, ser hormiga tiene aún más chiste físicamente. ¿Qué nos ha constituido, pues, como seres humanos, a lo largo de todos estos milenios que tenemos existiendo? Y, pues, a diferencia de posturas que están muy de moda, posturas denominadas postmodernas, gran parte de los movimientos sociales hoy, que luchan desde su perspectiva por lo que es un mundo justo, un mundo equitativo, tienen principios con los que todos, en mayor o menor grado, podríamos compartir, o que incluso, diría yo, compartimos completamente, como la justicia, la equidad, la igualdad, la solidaridad, la lealtad, principios que son, pues, muy característicos de los seres humanos y que, como lo digo, compartimos. Pues, estos movimientos sociales, a pesar de que están fundamentados en estos principios, consideran que todo es producto social, que si pensamos en términos de justicia, que si pensamos en términos de igualdad, que si pensamos en términos de equidad, de solidaridad, de lealtad, de honestidad, es porque la sociedad así nos lo ha enseñado y, pues, muy bien podría ser que nos hubiera enseñado diferente. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué en todas las sociedades, a lo largo de toda la historia de la humanidad, se han inculcado en las personas, en los seres humanos, los mismos principios? ¿Qué es lo que, como seres humanos, nos ha facultado llegar a esas conclusiones y que, desde mi perspectiva, no puede provenir de la sociedad? De la sociedad provendrán las maneras a través de las cuales estos principios se representan. La formación de sus costumbres son representaciones de esos principios. Pero, ¿cómo es posible que todas las culturas, en todo el hemisferio, o sea, el hemisferio occidental y también el hemisferio oriental hayan concluido que hay ciertos conceptos que son valiosos para nosotros? Y llego a la conclusión, junto con autores de los que también estaré hablando en los próximos minutos y a lo largo de todo el semestre, que los comienzos de todo este pensamiento tan complejo y de todo este mecanismo organizacional para los seres humanos tiene, en tanto que universal, que encontrar su origen en lo que compartimos todos. ¿Qué será eso? Pues, estamos a punto de saberlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!